Gracias. Gracias, hoy estamos. Que toquen. Por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos tocando. Venimos un grupo de personas que estaban teniendo nuestros pacientes. Y no nos han dado ni el informe ni el pase para ver si era nuestro paciente. Entonces le preguntamos a la trabajadora social que está ahí abajo. Y nos dijo que ella no sabía que estaba viendo quién lo localizaban. Entonces precisamente optamos, venimos para ver quién nos va a dar el informe. Lo que pasa es que la persona que da el reporte le preguntamos y se siguió de largo. O sea, no, no. Muy grosero. Y desde a las 12 de la noche no tenemos... ¿Más de las 12? No. En urgencias. En urgencias. En urgencias. Para subir las visitas. Todos nos dan información. Ahí a la hora no hay nadie. Que a la una, que a las tres, que a las cuatro... ¿Qué hacer? Ya tenemos tiempo ahí esperando. Desde a las 12, que no nos dan. Dijeron que a las diez o que a la una, ahora a las cinco. Y son parte de los que estamos allá. Es parte, porque hay mucha gente. Ahorita yo se los arreglo con el subdirector y el jefe de departamento. Por favor. Gracias. Gracias. Muy bien.